Hey que sopa Pokexeros como estamos? Bienvenidos a este nuevo video de Pokemon competitivo aquí al canal Yo soy Pokexer y hoy martes te traigo como va a ser costumbre ahora en el 2019 Epic Battle papá, combates de suscriptores en la Nintendo 3DS, Pokemon Ultra Sol y Ultra Luna para ser especificos Combate de ustedes para ustedes y vamos a traer combatatazos que ustedes hayan desenvueltos Si quieres participar, quieres que tus combates se vean aquí en mi canal, al final del video te digo como hacerlo El día de hoy vamos a tener un super encuentro entre Lama Tree vs Falx A Lama Tree le vamos a llamar Lama y pues como te habrás dado cuenta es un monoteam Fuego contra un monoteam agua, oh my god, y Lama tiene la de perder, lo sabemos por diferencias de afinidad y de tipos Entonces, si quieres ver este super encuentro, quieres ver un super, super encuentro porque la verdad está épico Este video definitivamente es para ti, acompáñame y veamos que traen estos dos super entrenadores Antes de, o mientras que se va empezando el combate, quiero invitarte a suscribirte al canal Si te gusta el Pokemon competitivo déjame tu like y pues suscríbete, activa la campana de notificaciones Si no lo estás, únete a esta gran comunidad Bien, Lama empieza con Torkoal, como buen monoteam fuego, eh, para prender el sol, para poder meter trampas rocas Sabemos como funciona Torkoal y Falx mete a Tentacruel Tentacruel, que es un Pokemon bastante bueno También tiene acceso a giro rápido y todo eso, entonces muy buen contra para iniciar Bien, el sol se prende gracias a Torkoal y rápidamente Lama regresa a Torkoal y mete a Cerces Cerces, como el de 300, Cerces es Charizard, que debe ser Charizard y, por lo que se ve, le mete un desarmazo Tentacruel de Falx Pero no le hace tanto daño, por lo cual, que nos indica, que no le ha quitado el objeto, no pega tan fuerte Tiene Megapiedra, es tacito, verdad Uy, Falx mete a Pelipper y arruina totalmente la estrategia metiendo la lluvia, vale, porque es que esto va a ser una lucha de climas Clima fuego por el monoteam fuego, obviamente clima de sol, versus el clima de lluvia del monoteam agua Se activa la Megapiedra y debe ser Charizard y, para, no, es Charizard X, que sorpresa, papá Que sorpresa Charizard X, Cerces, y ahora, uy, 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 cuidado Cuidado, la danza dragón, que le incrementa a más 1 el ataque físico, a más 1 la velocidad, puede definir este encuentro Cerces se mete, ahora si on fire, el Pelipper de Falx va, oh, se va a comer un garra dragón del bueno, papá Y hace ida y vuelta, por lo general, o en el mayor de los casos, este Pelipper puede llevarse con, eh, con lo que es el pañuelo elegido Por lo cual puede ser más rápido y pegar ida y vuelta y se va para volver a entrar y poner la lluvia Pero no va a ser más rápido que Charizard buteado Entra Seismintot de Falx, que es un Pokémon que, cuidado, eh, que tiene ahora acceso a la lluvia, al agua No puede hacerle mucho daño a Charizard y eso lo sabe Lama y mete, oh, pero que predict de Lama metiendo a Rotón Para absorber el Tierra Viva gracias a la habilidad de Rotón Se retira rápidamente el Seismintot de Falx y mete a Tentacruel, pero cuidado porque, oh, doble cambio, eh, doble cambio Y mete a Turkle para volver a poner el día soleado, ya saben, pelea de climas, papá, pelea de climas Ahora tiene la ventaja gracias a la sequía Lama y vamos a ver con qué entra Tentacruel Tentacruel mete pullas nocivas, se van a perder al campo y cualquier Pokémon que toque suelo se va a envenenar Ahora vamos, Torko mete trampa roca y esto es contaminación de campo Ya sabemos que es una parte importante del combate, pero hay que saber cuándo hacerlo Lo han hecho muy bien chicos, eso está excelente Rápidamente Lama regresa a su Torko y mete otra vez a Rotón Oh my god, pero se la juega muchísimo porque si Falk mete algo, agua, pues, qué te digo Giro rápido del Tentacruel de Falk, es golpe crítico, pero tampoco es que sea daño tan excesivo Pero limpia el campo de las trampas rocas, muy bien por Falk, es que contamina el campo Tentacruel y lo limpia también Muy buen Pokémon Desarme, que ahora sí que tiene el resto ese Rotón Le ha tirado al suelo el resto, no lo ha golpeado tan fuerte Pero mira papá, ese Rotón es una cajita de Pandora, mucha sorpresa Tiene también The Falk, que es despejar y limpia el campo Ha limpiado los dos campos, de todas formas Tentacruel ya había limpiado el campo del Falk Pero pues, así están las cosas Viene Cerces, ese Charizard me ha gustado Me ha sorprendido, porque no es el clásico Charizard I, sino el Charizard X en un equipo de fuego Mete de nuevo, uy, las púas tóxicas Es que ese Tentacruel está obstinado Rápidamente Falk retira a su Tentacruel y mete de nuevo a Pelipper Pelipper que ya ha salido muy lastimado de este Charizard X Cuidado, mete Llovizna ¿Para qué lo hace? Obviamente para atenuar el daño de Invite Ignio de ese Charizard Pero cuidado, cuidado Charizard se está petando demasiado Ha metido un Danza Dragón Y esto puede, puede acabar mal Cuidado chicos, porque esto se puede prolongar Pica y se extiende Kabutops, que sabemos que gracias a su habilidad Nado Rápido Puede ir al doble de velocidad Pero otro Danza Dragón Y cuidado, porque me huele a que la carnicería se está abriendo Cuidado con un Sweep OP acá Cuidado con un Pokémon Sweep OP acá El Charizard Oh my god Terremoto papu No, no Tenía la esperanza de que Kabuto fuera Focus Band Banda Focus, pero él no lo es Y bye bye Sayonara Kabuto y Falk tiene problemas Muchos problemas Entra Rotón Que no estoy seguro que tipo de Rotón sea Si es el defensivo físico aguantará A más dos ese Garra Dragón Veamos Dragon Crew No No señor Y era uno de los pocos defensivos Del equipo de Falk que podía parar Un posible Sweep OP Que ya lleva dos víctimas Entra Saint Mictod Contra ese Charizard Y le mete otra vez Garra Dragón Que on fire está Boom Boom bitch Boom Oh my god Ese Charizard ya Esto es Huele a Sweep OP Entra Silvali Que Silvali es tipo agua Porque es por Monotín agua Se come un Garra Dragón Si no lo hago Va todo El Pokémon anterior Silvali no lo va a hacer No lo va a hacer A la Estratosfera Silvali Y esto se está convirtiendo Es que se ha convertido ya En un Pokémon Sweep OP Del Monotín fuego Hacia el Monotín agua Que ilógico Pero así lo es Es que Charizard X Es muy roto Garra Dragón Tentacruel Se va volando Literal Y por qué no tira terremoto Porque sabía que podía cambiar La Pelipper Pelipper está muy herido No va a ser suficiente Y esto chicos Es una victoria Pero épica Por eso Esta serie se llama Epic Battle Victoria de Lama Versus Falc Con un Sweeper OP De Charizard Dentro del Monotín fuego Hacia el Monotín agua Que tenía todas las de ganar Tenía la ventaja Que combatazo Así es que nos gustan acá Nosotros los combates Competitivos en el canal Y pues gracias Por vernos Antes de irme Quiero decirte Cómo puedes participar Para que tus combates Se han visto También aquí en esta serie De los días martes Es fácil Vete a mi grupo de Facebook Que está en la descripción Allá hay un post ¿Verdad? Hay un post en mi grupo de Facebook Si no estás Suscrito a mi grupo de Facebook Pues suscríbete también Suscríbete al canal De hecho esto es importante También Y en mi grupo de Facebook Ahí Hay una Un post ¿Verdad? Anuncio Ahí estoy pidiendo códigos Déjalo Y yo lo reviso Y si está súper épico Lo traemos sí o sí Bendiciones chicos Se portan mal Se cuidan Y nos pillamos En un próximo video Hasta mañana Voy a traer video todos los días Así que no se preocupen Vamos a seguir De lleno a esto Gracias por estar acá Gracias por suscribirse Gracias por sus likes Y nos pillamos ahora sí Sayonara ¡Gracias por ver el video!